Y ahora que vas a hacer Que para donde vas Que si no toma más Que con quien has salido Que porque no llame Que llegue tarde ayer Que ya no se me ve Si no es amanecido Con este repicar Que voy a trabajar Si todo es un suplicio Que voy a contestar Si nadie puede andar Con semejante ruido Que voy a contestar Si nadie puede hablar Con semejante ruido Claro Todos los días Con la misma cantaleta Me tienes loco todo el día Con tanta cantaleta Me tienes loco todo el día Con tanta cantaleta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa cantaleta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa cantaleta Claro Eso está seguro Si el cantaleta ¿A quién le va a gustar la casa con esa cantaleta?